Seguimos disfrutando De que se va a rever Dentro de 12, 13 días Cuando termina el decreto por el tema de navegación Y se está planteando Para mediados de diciembre Por ahí abrir la actividad Económica y los cabañeros No estaban nada conforme porque necesitan Trabajar hoy día Sabemos que se puede trabajar y hay un problema Muy grande en el cual Se están alquilando las casas quintas De las localidades a un precio Desorbitante que los alquilan Particulares y ellos Que tienen todo, pagan impuestos y todo No pueden trabajar Se ha hecho como un desfasaje económico Social y que repercute Obviamente en cada uno de ellos Pero bueno, seguramente eso va a tener Alguna solución importante Ojalá Dios quiere porque lo necesita esta gente Así que bueno, y ahora Marí Te invito porque fuimos a hacer Un relevamiento a La localidad de Montevera Bueno, Montevera tiene Su mística Y tiene su espacio Muy atractivo para la pesca Así es Yo te voy a decir algo Sí, dime Más vale Un mal día de pesca Ajá, sí O Un buen día de trabajo Nosotros fuimos a pescar con María La verdad sacamos La verdad sacamos Miren, fuimos a hacer un relevamiento Por todo el día No volvimos Nos cansamos Nos cansamos de pescar La verdad Nos cansamos de pescar Qué bueno Ahora María sacó 400 palometas Bueno, eran todas de la misma especie 400 palometas Pero fue buena la pesca Yo saqué Algunas saqué Una, dos Correcto María me ganó ¿Y qué más sacaste? María me ganó Después yo saqué dorados Doradillos No lo tenía ahí escondiditos Vámonos ya mismo a Montevera Pero antes de ir a Montevera Yo quiero que ustedes conozcan Un paraje Un lugar A donde nosotros compramos la carnada Nano Carnada Qué bueno, Nano Nano Carnada es una persona maravillosa Realmente que tiene Ahora están viendo las imágenes seguramente ustedes Tiene de todo Tiene morena Tiene coluda Tiene tripa de sábalo Tiene posta Tiene la carnada que llevamos fue Variadísima Menos morena No llevamos morena Porque nos fuimos a eso Fuimos más a divertirnos Con señuelos Y a divertirnos con Con lo que es la variada Y la verdad que la pasamos muy lindo Así que Nano Desde acá Desde disfrutando una vez más Te saludamos Te saludamos Y todos aquellos Que van a Montevera Ya saben En el camino de ingreso Mano izquierda Está Nano Carnada Paran, abran con Nano Y Nano le va a recomendar la mejor Eso no es nada Nano nos dijo Cristian Agarrá Andate a tal lado Acá, acá y acá Que acá están los dorados Ah, mirá que bien ¿Y qué pasó? Estaban ahí Estaban los dorados O sea que Sabía dónde estaba el pique Por supuesto El pique pronosticado por Nano Así es Incluso Nano Ahora ya estuvimos hablando Y vamos a hacer una salida de pesca Con él Un martes Un miércoles Y se lo merece Claro, se lo merece Aparte porque el loco Conoce mucho Conoce mucho de la zona Así que nos dijo Vos venite un día conmigo Vamos a hacer una pesca De dorado y de surubí Y bueno Así que se le dijimos que sí Vamos a hacerlo Estoy esperando un llamado de Nano Calculo que martes que viene O el próximo martes Vamos a estar nuevamente En Montevera Espectacular Junto con Nano Pescando un poco más En esa hermosa zona Que es Montevera Bárbaro Pero bueno Vamos a las imágenes Vamos, vamos Por supuesto Seguimos disfrutando Estamos en Montevera En busca de la variada En busca de todo Un poquito Vamos a ver Que tenemos Acá Amarillo Amarillo Lindo Mirá que hermoso amarillo Mirá el color Mirá el color Que tiene este amarillo Mirá 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 que hermoso amarillo Hermoso Realmente hermoso Vamos gorredita A ver, a ver Palometa 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 Palometón 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 Bueno, seguimos Vamos, vamos 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 ¿Quieres otra palometa? ¿En serio? Uy, no te puedo creer Ya no estamos yendo otra palometa y recién el que me cortó a mí te vienes una palomera entonces bueno vamos a tener que ir yendo a otro lugar vamos a comprar amarillo vamos con otro vamos a ver qué es moncholito con un palito me parecía que el agua el agua bueno con otro vamos con otro señor no será palometa no me favorece por favor señora que no sea palometa y bueno hay días que pasa eso mira está casi te corta el hilo mira y lo cortó en realidad vamos con otro si es otra palometa nos vamos estamos estamos de acuerdo bueno apretador hermoso mira qué hermoso mira qué hermoso mira la piel que tiene hermoso apretado muy bonito está levantando viento se va a la cuarta bonita chiquita acá hay cantidad entonces ya se capó una acá viene otra mira a ver estos son los que te tocan los azueros ve también ahora le pusimos un líder porque estos malditos chiquitín doradillo vamos al agua tiene una agilidad lo loco están como loco vamos con otro vamos con otro gente e impresionante la cantidad de gente que hay la isla que se puede navegarse de acá se vienen todos por acá amarillo chiquito amarillo chiquito se va al agua vamos con otro otro doradillo listo hay como decíamos cantidad 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 estos son los descarnadores los que te cortan el anzuelo ahora di yo pero cantidad de esto es impresionante la cantidad que hay no encontramos ni el papá ni el abuelo pero bueno que va a ser son días hoy estamos complicado vamos con otro 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 se escapó se escapó ah no no está 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 viene a favor de la corretada se escapó impresionante gente para divertirse hay pero cantidad de doradillo vamos con otro viejo que cosa linda uno se divierte con los chiquitines hay hay me parece que se enganchó justo en el otro chiquitín más otro chiquitín yo no sé cuánto llevamos a cabo ya mira tremendo mira vamos con otro vamos al agua vamos con María con uno otro doradillo más pero están tremendo muy bien terrible como están los doradillos aquí en montevera impresionante muy bien espectacular excelente realmente espero que a ustedes también les haya gustado bueno esos lugares son hermosísimos además bueno cada vez en cada oportunidad de la pesca siempre se van sorprendiendo con cosas no sé si fue una fue una jornada distinta como yo digo una jornada muy distinta muy raro mucha gente adentro de la isla la verdad en este fin de semana largo hubo mucha navegación en la zona que se podía navegar y bueno la verdad pescar era medio complicado así que le dije a María sacamos un montón y digo María vamos no a casa hacemos una comidita allá y se terminó el problema en realidad empezamos primero con la idea de hacer un frito en la isla pero se complicó por la cantidad de embarcaciones bueno se complicó y no lo pudimos hacer se lo prometemos para la próxima exactamente hablando de María le mandamos un beso grande por supuesto porque este es el mes de la madre si estamos en el fin de semana y por supuesto a todas las madres que están en estos momentos compartiendo las madres pescadoras así es estamos en el fin de semana del día de la madre y el sorteo y el sorteo bueno el sorteo todavía vamos a dejar en stand by por lo menos aquí en el programa quién es el ganador ganadora que bueno eso va a tener que ver pura y exclusivamente con las redes públicamente con las redes porque se está sorteando se sortea depende cuando usted está mirando el programa no el sorteo se realiza el día de la madre nosotros estamos grabando dos o tres días antes del día de la madre así que no podemos informar aún quién es el ganador porque todavía no lo sabemos efectivamente próximo programa vamos a estar por supuesto nombrando y ya anunciando quién fue la ganadora o el ganador de todos los regalos del día de la madre perfecto por supuesto que sí lo importante es tenerla ahí al lado presente si es que la tienen y que bueno por supuesto teniendo en cuenta esta distancia el distanciamiento y el protocolo los que no la pueden tener ahí cerca por lo menos llamaditas y vídeos nada de reuniones sociales por supuesto que sí y bueno maría ahora sí ya nos tenemos que ir nos tenemos que ir y bueno vamos a saludar a una persona que se nos ha ido un seguidor nuestro que realmente miraba siempre el programa y vamos a compartir una foto de él en nuestro en estos protagonistas porque bueno nos escribieron diciéndonos que él había partido de gira se ha ido de gira y a nosotros la verdad que nos tocó un poco porque siempre nos escribía siempre estaba al pie del cañón y y bueno así que va un saludo para él muy especial un homenaje para él pescador también y bueno vámonos vamos a disfrutar un poco de los protagonistas nuestros hasta la próxima semana nos encontraremos aquí en esta hermosa pantalla para todos ustedes si dios quiere dios mediante muy bien en disfrutando tv vos también sos protagonista no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disfrutando Fue una producción de PC Studio